Hola amigos, voy a hablar del efecto de la transculturación en el arco minero indígena. Recuerden que esto es mi opinión personal y no hay ninguna responsabilidad de la institución donde yo trabajo. El modo de vida ancestral de las comunidades indígenas en la Guayana venezolana les permitía una vida en armonía con el ecosistema, pues se podían satisfacer sus necesidades básicas. El vestido se obtenía de fibras vegetales o cueros de animales. Este tipo de vestimenta se llama guayuco. La vivienda era construida con elementos del ecosistema, arcilla, madera proveniente del bosque, los elementos estructurales se amarraban con lianas y el techo se construía con hojas de palma. Para obtener la comida se utilizaba el sistema de conuco, que consiste en la tala y la quema de los árboles. Se obtiene una primera cosecha de cultivos que requieren altos contenidos de nutrientes, por ejemplo maíz, pero los nutrientes contenidos en las cenizas se lavan con la lluvia. Después viene una cosecha de yuca que se mantiene durante dos o tres años. Aproximadamente en el cuarto año ya no se puede producir yuca y en el conuco quedan de manera muy dispersa algunos otros elementos que son de utilidad para la comunidad indígena, como ají, piña, caña de azúcar, árboles frutales o plantas medicinales. Posteriormente el conuco se abandona y viene un proceso de recuperación de la vegetación que en ecología se llama sucesión vegetal. En esta recuperación al principio hay plantas pioneras, herbáceas y arbustivas. Luego llegan árboles pioneros como el yagrumo, género cecropia. Y a mediano plazo, después de varias décadas, reaparece el bosque original. Una comunidad indígena se establecía en un lugar cualquiera. Construían sus viviendas con elementos del bosque natural y allí estaban durante aproximadamente 30 años trabajando los conucos en los alrededores. Después se trasladaban a otro sitio, repetían el ciclo. Luego a otro lugar, después a otro lugar y algún día la comunidad podía retomar el área original. Allí un conuco podía haber tenido un periodo de recuperación de aproximadamente 120 años. Esto se ha estudiado ampliamente en la Amazonía y en la Guayana venezolana. En realidad, ese sistema ancestral era un estilo de vida nómada y ese periodo de recuperación de 120 años o más permitía la recuperación de los nutrientes que había en todo el ecosistema. De esa manera, los conucos tenían una muy buena producción de alimentos y se mantenía la estructura y diversidad de los ecosistemas en toda la región. Por esa razón, podemos decir que esas comunidades indígenas que tenían su modo de vida ancestral eran realmente sostenibles, se satisfacían sus necesidades y se mantenía su ecosistema. Así es como durante varios miles de años han vivido los Yanomami y otras tribus en el Amazonas venezolano. Pero el encuentro en las comunidades indígenas con los criollos o con la cultura occidental generó un proceso de aculturación. Esto es la adquisición de una nueva cultura distinta a su cultura ancestral. Ese término fue acuñado en la literatura antropológica en 1880. En 1978, el antropólogo cubano Fernando Ortiz señaló que era más correcto hablar de transculturación porque además de la aculturación ocurría una desculturación, que es la pérdida de la cultura anterior y una neoculturación, que es la creación de una nueva cultura. Todo esto en conjunto es lo que él denomina transculturación y significa el proceso transitivo de una cultura a otra. Entonces, el elemento clave es el contacto que hubo entre indígenas y criollos mediante los siguientes mecanismos. La educación ejercida por instituciones del gobierno, la educación que aportaron las organizaciones religiosas, el servicio militar donde el gobierno se llevó a jóvenes indígenas para darles entrenamiento militar en lugares cercanos a ciudades de criollos y otros mecanismos de contacto indirecto, tales como el turismo, la minería y las obras de vialidad. En esencia, la transculturación significa que hubo cambios en el modo de vida de los indígenas. Cambiaron sus costumbres alimenticias, cambió su forma de vestir, cambiaron sus viviendas, ahora usan diversos utensilios y hay cambios en la estructura social y cultural. Por ejemplo, se reduce la influencia de los consejos de ancianos, de los chamanes, se han establecido consejos comunales socialistas, hay problemas en los matrimonios, pues muchos hombres y mujeres prefieren parejas criollos, se pierden las tradiciones, etc. En algunos casos, la transculturación generó una mejor calidad de vida a los indígenas. En Cabanayén y Mantopay aprendieron a incluir la piedra en la construcción de viviendas. Otros indígenas construyeron posadas y pudieron comprar muy buenos vehículos. Otros se convirtieron en exitosos guías turísticos. Algunos hablan inglés o francés y pueden atender turistas extranjeros. Y otros construyeron buenos restaurantes que les permiten una vida digna, como este caso de Mantopay. Pero se hizo evidente que estas mejoras tenían una alta dependencia de agentes externos, como el turismo y la situación económica del país. Y realmente, esa mejor calidad de vida no era una situación autosostenible. Pero hay otras situaciones preocupantes. En algunas viviendas indígenas existen antenas de satélite para ver televisión. Imagínense las implicaciones que esto tiene. Esto significa que en la tarde o en la noche, la familia ya no se reúne para hablar en su idioma, para hablar de sus tradiciones y de su historia. Ahora, estas familias se reúnen para ver programas de televisión en un idioma ajeno y los contenidos no tienen relación con su propia cultura ancestral. El extremo son indígenas que viven en ranchos de plástico, pero que tienen antena para ver televisión por satélite. Y tienen refrigeradores y lavadoras. Todo lo cual significa un cambio radical de sus costumbres tradicionales. Las hermosas viviendas indígenas que estaban en perfecta armonía con el ambiente, como esta churuata en Gran Sabana, ahora están cambiando. Estamos observando cómo ahora se construyen techos con láminas de zinc. En esta imagen de Paraitespu y de Roraima hay una, dos, tres, cuatro viviendas que tienen techos de zinc. Se está hablando de una especie de ranchificación de la Gran Sabana, porque hay indígenas que ya perdieron el conocimiento ancestral. No saben construir techos con hojas de palma, sino que construyen sus casas con techo de zinc. Y al extremo son indígenas que viven en ranchos de plástico, como en este caso de una comunidad San Ema, en una mina dentro del Parque Nacional Caura. Hay otras personas que exponen una visión mucho más dramática de lo que ha sido el proceso de transculturación. Esta fotografía de Henry Corradini muestra a un indígena panare en su condición original y él mismo después de haber sufrido el proceso de transculturación. Es una imagen muy triste. Se indica que no hay por qué traumatizar, alcoholizar y prostituir a todo un pueblo para llevarle la luz eléctrica o enseñarle a leer y a escribir. Se plantean unas interrogantes muy válidas. Presentarle al mundo una mentira piadosa. Glorificar la memoria de un pueblo ocultando por completo el semblante de su agonía. Decidimos que la decadencia panare era una realidad que debía ingresar a la historia con nombre y apellido. Guardando una respetuosa distancia con ese trabajo tan meritorio, algo similar es lo que yo estoy haciendo reportando el arco minero indígena. Otro efecto muy grave de la transculturación es que muchos indígenas migraron a grandes ciudades y forman cinturones de miseria en los alrededores. Tienen viviendas en condiciones muy deplorables y viven de la mendicidad. En esta imagen se muestra cómo es el cambio de los vestidos. Actualmente es muy difícil ver indígenas que usan el guayuco. Ahora usan camisa, pantalón y zapatos al estilo de los criollos. En muchos casos hubo programas del gobierno para construirles las llamadas viviendas rurales con bloques, concreto, puertas, ventanas y techos de zinc. Además, instalaron plantas eléctricas y cables, lo cual significa que dentro de las viviendas tienen refrigeradores, ventiladores, electrodomésticos y otros elementos que adquirieron de la cultura occidental y que no pertenecían al modo de vida ancestral. Estas son imágenes de comunidades indígenas Piaroa en el estado Amazonas, en Venezuela. Una de las consecuencias más evidentes de la transculturación es que con este tipo de viviendas ahora estos pueblos no son nómadas, ahora son sedentarios y solo trabajan los conucos alrededor de esas comunidades. Por lo tanto, el periodo de recuperación que va a tener cada una de esas parcelas será de unos 25 o 30 años. Eso es muy grave para el ecosistema por razones que voy a presentar a continuación. El problema con estos ecosistemas es que los suelos son muy oligotróficos. Eso significa que son muy escasos de nutrientes. Aquí muestro los resultados de un trabajo que hice en la Reserva Forestal y Mataca en varias posiciones fisiográficas, pero hay decenas de trabajo en la Guayana venezolana y en la Amazonía que demuestran la escasez de nutrientes en los suelos de esos territorios. En este caso, tenemos suelos con unos contenidos de arena bastante elevados, 40 hasta 90%. El pH es muy ácido a extremadamente ácido. Los contenidos de fósforo, nitrógeno y carbono orgánico en la mayoría de los casos son extremadamente bajos. Los contenidos de materia orgánica, potasio, sodio, calcio, magnesio, también son muy bajos. El contenido de aluminio y hierro es muy alto y por eso se habla de una toxicidad por aluminio y por hierro. Todas esas características indican que los nutrientes para sostener el ecosistema no están en el suelo, están en la biomasa. Esos ecosistemas sobreviven porque hay un ciclo de nutrientes muy intensivo. Apenas los varascas se descomponen, la vegetación absorbe esos nutrientes y los incorpora a la biomasa. Entonces, nosotros hemos visto en comunidades de Perú, en el estado de Amazonas, que están estableciendo conucos en lugares donde ya el suelo se perdió por erosión. Hay afloramientos rocosos con oxidación de las rocas, suelos arenosos donde los nutrientes son muy escasos y aquí observamos pequeñas plantas de yuca recién establecidas. Evidentemente, este es un conuco donde la producción será muy baja. Esto fue evaluado en la tesis doctoral de Leonardo Lugo, terminado en 2006. En la Reserva Forestal y Mataca, en el conuco de una comunidad cariña, observé esta parcela recién tumbada y quemada. Estos tocones son de un árbol pionero llamado Yagrumo, genero Cecropia. Esto indica que este es un terreno que anteriormente ya había sido trabajado y el hecho de que exista Yagrumo significa que apenas tiene unos 20 o 25 años de recuperación. Aquí no se ha desarrollado toda la biomasa, la estructura y la diversidad del bosque y por lo tanto la productividad del conuco va a ser muy pequeña. Aquí no se podrá producir maíz y toda la energía que gastó el indígena le va a proporcionar solamente una cosecha de yuca. Por lo tanto, en las comunidades indígenas que han sufrido una transculturación, los conucos son muy ineficientes. Pero además, ellos quieren comprar escopetas, motores, combustible, pantalones, camisas, zapatos. Nada de eso se consigue en la selva y se ven obligados a ejecutar un exceso de cacería y un exceso de pesca. Deben comer y obtener excedentes para vender, lograr dinero en efectivo y poder comprar los elementos de la cultura criolla que ahora son necesarios. La consecuencia es que en muchos ríos ya no hay nada que pescar y en muchas selvas ya no hay nada que cazar. Tal y como lo reporta Miguel Pereira en su artículo de 2013. Todo eso genera que muchas comunidades indígenas transculturizadas están sufriendo hambre y enfermedades. Esto ha sido evaluado desde hace muchos años y algunos de los reportes más relevantes son los de Reynol en 2005, Voto y Graterol en 2007. ¿Cuáles son las soluciones? Por un lado se dice que debe haber una ayuda permanente del gobierno. En otras palabras, el gobierno tendría que enviar cada semana o cada mes toneladas de alimento a la selva para alimentar a decenas de miles de indígenas que están pasando hambre. Eso no tiene ninguna sostenibilidad. La otra solución que muchos indígenas adoptaron es la minería para obtener oro o diamantes. Este es el principal motivo de nuestro análisis y tampoco lo vemos factible porque está generando una destrucción en los ecosistemas que no se puede apoyar ni ignorar. En resumidas cuentas, tenemos comunidades indígenas que sufrieron un proceso de transculturación. Hoy en día están pasando hambre y enfermedades. Y una de las soluciones que los indígenas se han planteado es la minería. Como esta comunidad de Campo Alegre dentro del Parque Nacional Canaima. Pero la minería genera problemas muy graves de destrucción del ecosistema, contaminación del agua, enfermedades y descomposición social. Algunos señalan que todo eso se solucionará al terminar el régimen de Maduro. Eso es una simplificación extrema y sería válido si solo fuera hambre y enfermedades. Yo pienso que en el fondo está la transculturación. Eso es más profundo, más difícil de resolver. Tomará muchos años y se requieren expertos de muchas disciplinas para encontrar soluciones. En un próximo video haré unos pequeños aportes sobre recursos y acciones que pueden ayudar a mejorar la situación. Muchas gracias por su atención y sus comentarios serán bien recibidos. Saludos cordiales a todos.